Buen día, Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Mi nombre es Cristian Julián Solarte Rosas, el día de hoy junto a la ingeniera Lili Edith. Agradecemos la oportunidad de presentar el diseño del Framework para Adquisición e Integración de Datos sobre un maletín de teledadagnóstico del grupo G-TEM++ de la Universidad Distrital de Bogotá. Este diseño buscó responder de cierta forma a la necesidad de facilitar la atención médica sobre todo tipo de poblaciones, incluyendo zonas de difícil acceso y poblaciones vulnerables, así como facilitar y mejorar el alcance y disponibilidad en la atención de los profesionales de la salud. Como objetivos se tuvieron encontrar un modelo y arquitectura de implementación e integración de datos y comunicación, centralizando la información obtenida de los equipos que hacen parte del maletín móvil de teledadagnóstico con alta escalabilidad y adaptabilidad. En la figura se está implementando e integrando equipos de cógrafo, retinoscopio, otoscopio, rayos X y electrocardiógrafo. El segundo objetivo fue generar una guía de referencia con los equipos en el maletín y su integración que permita la presentación y envío de esta data de forma remota, clara y funcional a base de datos y usar el mismo medio de información obtenido para generar e integrar la historia clínica del paciente. Como se pone en el modelo, se trata de primero obtener la data, después integrarla en el módulo, enviarla a un servidor en NAS y en el servidor en NAS de una base de datos SQL, un equipo o software bajo el estándar de HL7 puede hacer consultas a esta base de datos y operar de forma remota, a su vez usando medios de transmisión, internet puede ser fibra, enlaces, radioenlaces, satelital, se envía una central, una base de datos central y se utiliza un bajo el estándar HL7, las ventajas que da para la operación y escalabilidad e interoperabilidad de los datos. Objetivo 3. Generar un entorno de comunicación de acuerdo a las características de las tecnologías para el transporte de la información, que cumplan con los requerimientos de calidad de la información para telemetría, teleconsultas de ley diagnóstico, seguridad de la información, fidelidad en la obtención, en el envío y recuperación de los datos. Estos objetivos se cumplieron y se compraron en un entorno controlado con resultados exitosos dentro de los parámetros de atención en salud en Bogotá, Colombia. El maletín se diseña sobre un framework que permite la integración y estandarización y tratamiento de la data proveniente de distintos dispositivos, como le indicamos antes un ecógrafo, un retinoscopio, un rayos X y un electrocardiógrafo. Equipos que entregan distintos tipos y formatos de información, los cuales son enviados desde una de sus interfaces a módulos de integración, en este caso un ratberry, los cuales se encargan de tomar los datos de los dispositivos directamente, como data anóloga, análoga, como es el caso del electrocardiógrafo. Una vez se tiene la data de los dispositivos en forma discreta, se procede a verlos a una base de datos SICUAR cumpliendo con los estándares de interoperabilidad, seguridad y privacidad de FHIR, FHIR, recursos rápidos de interoperabilidad en atención médica, que es el último estándar desarrollado por HL7, donde se busca facilitar la implementación, la escalabilidad y la operación general del estándar, facilitando así su implementación y divulgación. Una vez almacenan los datos en la base, la base o módulo NAS puede operar de forma autónoma, como servidor para la obtención de datos desde el software de presentación, aplicación y administración, de las métricas obtenidas desde los dispositivos de adquisición de datos, y de esta forma crear una historia clínica. Este módulo está integrado en maletín de diagnóstico y está diseñado para bajo consumo de energía y al estar basado en Raspberry, la dispersión de temperatura se da de forma pasiva y el costo energético es bajo. Una vez se tiene una historia clínica, este se envía guardada al NAS del maletín de diagnóstico, el cual tiene posibilidad de conectarse a una red de internet en sitio, permitiendo el envío de la data a una base de datos o en NAS central, donde se almacena la historia clínica y los datos de los exámenes tomados de forma remota, los cuales se tienen disponibles para accederse de forma local o por parte de una red de entidades de la salud de forma central. Asimismo, por medio del software de aplicaciones, es posible visualizar en tiempo real los datos e imágenes adquiridos por los equipos de diagnóstico desde el maletín portátil. Los recursos cuentan con facibilidad y alta escalabilidad, lo que permite añadir nuevas propiedades fácilmente. Esta integración permite al recurso en conjunto poder generar información útil y clara para ser utilizada por los profesionales de la salud. Este framework y diseño de maletín de integración buscó facilitar la adquisición y procesamiento de datos desde distintos equipos de diagnóstico, buscando estandarizar los datos para adicionar a su almacenamiento, se tenga acceso desde cualquier sitio en tiempo real y al guardarlos y procesarlos, permitir darle un valor añadido con integración inicial sobre el estándar HL7, FHIR, e integrar la data tanto de forma remota como central de la historia clínica con los equipos de telemedicina. Dentro de los aspectos a mejorar está la integración de más equipos de diagnóstico, al tener data en una base de datos es posible aplicar Machine Learning local y en red para generar un back-end y front-end de aplicativos que sea capaz de generar un diagnóstico inicial según los datos almacenados. integración de las bases de datos con más bases de datos con retroalimentación contiva en un entorno colaborativo. Gracias.